Para nosotros, el amor flota en el aire. Entrañas humanas también hay, pero sobre todo, amor. Y si encuentras alguna revista porno, digamos que si te encuentras alguna por casualidad, tráemelas a mí, ¿vale? Ah, que grande, discúterlo. Vamos a The Fridge. ¿No estaba bueno? ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?